El acuerdo de 28 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno, que toma en consideración la orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se modifica la orden de 19 de junio de 2020, establece nuevas medidas preventivas de salud pública en Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Entre ellas se incluye la prohibición del uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. A eso se suma la prohibición del consumo colectivo en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos, las conocidas como botellonas. A este respecto la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego ha mostrado su satisfacción con dicho acuerdo, a través del cual se adoptan medidas preventivas de salud pública dirigidas a los establecimientos de hostelería, teniendo en cuenta a los menores de edad, las cuales van en línea con las actuaciones que se vienen desarrollando desde hace años a nivel local, formando y sensibilizando a la población, sobre todo a los jóvenes y adolescentes, sobre los riesgos y daños del consumo de cachimbas o cigarrillos electrónicos, así como del consumo de alcohol. También desde la Delegación de Sanidad y Consumo se ha venido trabajando para eliminar las botellonas en nuestra localidad a través del Plan Local de Prevención del Consumo de Alcohol en Menores, con bastante éxito, por lo que este apoyo legislativo acompaña la línea de trabajo que se ha venido desarrollando en los palacios y Villafranca.